Antes de empezar con este video, les quiero informar que estoy preparando un nuevo sorteo para los 1000 suscriptores Obviamente a los 1000 suscriptores estaré dando el resultado del sorteo, ok? Este sorteo consiste en que el regalo va a ser cualquier tipo de tarjeta de regalo, ya sea de Google Play, ya sea de App Store, ya sea de cualquier tipo de tarjeta, ok? Lo que tienes que hacer para participar es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Y si lo estás, pues que bien! Y por último es atraer gente nueva al canal, mientras más gente nueva traigas, tendrás más posibilidades de ganar esta pedazo de tarjeta Así que ahora si, empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy Ya que hoy os traigo un pedazo de conjunto modeado o conjunto mod, como ustedes le quieran decir, para el personaje de mujer en GTA V Online Así que bueno chicos, para empezar necesitamos en la sección de pantalones de bolsillos, los pantalones con bolsillos color aqua, camuflaje aqua Y también las botas tácticas azules Después en la sección de partes de arriba, en chaquetas vaqueras, nos vamos a comprar la chaqueta vaquera de flores, ok? Y después nos vamos a ir en la sección de camisas de carreras y vamos a comprar esta de motocross, que la verdad queda bastante bien Una vez que la hayamos comprado, nos vamos a ir en la sección de accesorios y nos vamos a ir en la sección de guantes Y nos vamos a comprar los tácticos camuflaje aqua, para que combinen con lo que vendrá siendo el pantalón Una vez que ya los tengamos comprados, nos vamos a comprar en la sección de pulseras La sección de, perdón, la de pulsera, esta que está viendo por pantalla, que la verdad está bastante, pero bastante barata Y le combina bastante bien al conjunto Por último nos vamos a comprar la máscara de camiseta camuflaje rosa, la que están viendo por pantalla Una vez colocado todo el conjunto, todo esto, vamos a tener que hacer el truco del telescopio Es súper sencillo, si no me explico muy bien cómo hacerlo, acá abajo en la descripción les dejaré un link de cómo hacerlo bien Ok, vamos a ir corriendo hacia el telescopio, vamos a tener que pulsar cruzeta derecha Vamos a pulsar muchísimas veces a una vez hecho esto, algo menos de interacción Nos vamos a estilo y en accesorios nos vamos a cambiar en la sección de cabezas Y nos vamos a comprar el ajustable Blanca Harsh Skulls Una vez hecho esto, nos vamos a comprar las de Urbanas Ski Anochecer Que la verdad que combinan bastante bien con el pantalón Y le dan contraste bastante bueno Ahora simplemente nos alejamos y veremos cómo se ubicará automáticamente la gorra, la máscara y los lentes Y bueno chicos, sé que este truco, bueno más bien este pedazo de conjunto es súper sencillo Pero créanme que queda bastante, pero bastante bien Más por la máscara, ok Este conjunto de mujeres se los traje más que nada Porque ustedes lo pidieron, pidieron más contenido en especial para personajes femeninos y todo eso, ok Así que bueno chicos, si les ha gustado este pedazo de conjunto No olvides dejar un pedazo de like y tampoco te olvides de suscribirte Ya que ya le traigo conjuntos modeados Así que ahora sí, sin nada más que decir Me despido y adiós